Buenos días preciosos y preciosas, hoy os traigo el super vídeo de tendencias otoño-invierno 2020-2021 y este año, este año se lleva todo lo grande ¿todo lo grande? todo lo grande, nos gusta lo grande, ha quedado claro ¿no? este año, cuellos XXL, camisas maxi, abrigos maxi, todo maxi bueno, antes de empezar os quería comentar de que el vídeo de hoy os voy a enseñar las tendencias y tal pero no olvidéis darle like y suscribiros a este canal y seguirme en instagram que os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a cotillear, que nos gusta un buen marujeo a todos, así que vamos a ello voy a comparar las tendencias, bueno voy a explicaros las tendencias de este año y os voy a poner ejemplos por aquí al lado de Zara, ¿vale? que creo que es la tienda que más completa tiene estas tendencias actualmente, así que empezamos bueno, empezamos con las camisas maxi, con las camisas maxi, cuellos maxi, cuellos muy románticos que vamos a ver también en jerseys e incluso en otras prendas y esta tendencia creo que a mí me gusta de momento, si no es muy exagerado pero vamos a ver cuellos grandes, con volantes alrededor, decoración con perlas, he visto en jerseys también y creo que es una tendencia bastante romántica, bastante ponible ya que creo que lo están haciendo con básicos, como son camisas, colores más o menos básicos blanco, azul, es lo que más he visto, gris, entonces es algo que es bastante versátil y otra cosa que vamos a ver, que he estado viendo en tiendas un poco más exclusivas o handmade y esto es una curiosidad porque en teatro también se hace y es que cuando haces un vestuario para una película y necesitas una camisa yo que sé, una camisa de los años 70 y tienes una camisa blanca pues normalmente en vestuario lo que hacemos es crear el cuello de los años 70 que es lo que se lleva en esa época y entonces no tenemos que comprar o hacer otra camisa si no modificamos con el cuello y esto también lo vamos a ver en diferentes tiendas que nos la van a vender por separado y creo que es algo súper guay porque es un recurso que si no lo sabíais es teatro, cine y todo esto se utiliza un montón y es súper guay por aquí os dejaré los ejemplos para que vayáis viendo y vais a ver, no sé, decidme en los comentarios qué opináis de cada tendencia yo, a ver, a mí me parece guay la de los cuellos hasta cierto punto porque según qué cuellos, a ver, un cuello aquí del renacimiento no lo quiero o sea, no pero bueno, vamos con la siguiente tendencia en este caso también voy a hablaros del animal print que ya llevamos viendo según muchos años y es, bueno, muy típico de estos últimos dos años tres, creo recordar lo vamos a ver en muchos en todo tipo de animal print cebra, leopardo, serpiente incluso un poco más abstracto que no sabes qué es animal print según el tejido pero es animal print, vale por aquí os voy a dejar los ejemplos en este caso el que más me ha llamado la atención y el que he visto que está más en tendencia es el animal print de cebra algo que a mí me parece bastante complicado de combinar pero creo que bien puesto con unos accesorios básicos puede quedar genial lo único que pasa es que es eso lo veo muy exuberante aunque bueno, hay que probarlo todo en esta vida por otro lado vamos a ver otra cosa que me encanta vale, que son los flecos los flecos este año se van a llevar muchísimo en todo tipo de prendas e incluso en esta tendencia se mezclan dos he visto, porque otra de las tendencias son los cuadros que hablaremos adelante pero he visto prendas con cuadros que se mezclan con flecos y es algo que no me hubiera imaginado en la vida pero queda perfecto o sea, me encanta por aquí os voy a dejar las prendas para que lo veáis me parece todo super guay aparte quiero que sepáis que tenéis todas las prendas que he escogido de Zara con diferentes estilos en la cajita de información entonces vamos allá con los flecos los flecos vamos a ver flecos por todos lados mezclados con polipiel diferentes anchos de flecos flecos que yo no había visto en la vida flecos gigantes en tejidos de punto no sé, cosas super no sé, este año han mezclado todas las tendencias y es, no lo sé, si una maravilla o horrible no sé, decidme qué pensáis pero yo creo que los flecos bien posicionados en una prenda quedan maravillosos crea ese movimiento no sé, me encanta por otro lado tenemos los cuadros que ya os he dicho antes que también están muchísimo de moda este año ¿vale? los cuadros rojos y negros mítico vamos a ver cuadros de muchos colores ¿vale? pero rojo y negro va a ser la clave y también es algo que me parece maravilloso muy estilo colegiala un poco más rocker no sé, me encanta creo que es algo que tiene es muchas posibilidades de combinación las sobre camisas de cuadros me parecen preciosas o sea no me digáis yo es que veo la camisa de cuadros y me imagino una foto en la nieve vestida de cuadros llena de nieve y yo es que me vengo arriba es que ya veis o sea en el vídeo pasado llevaba manga corta ¿no? pues ya ya tengo frío ya tengo frío ¿vale? yo me estoy imaginando esas sobre camisas así con pelito oh qué gustito me encantan y por otro lado también tenemos estampado de cuadro en pantalones en todo tipo de prendas americanas trajes y conjuntos que por otro lado quería hablaros de que los trajes van a ser con figura masculina o sea es decir serán más anchos más oversize hombreras este año muchas sombreras para todos yo creo que es una es muy bueno es muy bueno esto de las sombreras porque a ver porque favorecen según qué cuerpo tengas favorecen muchísimo tampoco te estoy hablando de unas sombreras estilo Lady Gaga ¿vale? porque igual no sé tienes un problema pero también si te gustan a tope más es más ¿vale? por otro lado vamos a tener los Total Looks en blanco que también me parece una maravilla creo que el blanco tengo un problema con el blanco yo blanco colores crudos todos estos colores me parecen preciosos ¿vale? yo no llevo ahora ninguna prenda así pero de verdad amo el blanco me encanta el blanco yo iría vestida de blanco cada día yo me encanta el blanco los colores crudos los colores así como tierra me parecen fantástico creo que da igual lo que te compres en esos colores que parece que no sé vaya súper elegante yo tengo una sudadera camel ¿vale? que si tengo una imagen os la voy a dejar por aquí que que de verdad hay camel de color beige así muy bonita que si tengo una foto os la voy a dejar por aquí porque de verdad no tiene desprecio me encanta aunque es del año pasado pero bueno pues eso me encanta como favorece los rasgos creo que afina mucho el cuerpo así que los total looks en blanco crudo y todos estos colores más naturales más tierra se van a llevar muchísimo así que apostar por el blanco porque de verdad que favorece muchísimo por otro lado la siguiente tendencia vamos a hablar de los vestidos rojos rojos de lentejuelas ¿vale? lo único que pasa es que esto en pasarelas se ha visto y a mí me parece el color rojo maravilloso ¿vale? el color rojo va a estar a tope con el negro esta temporada y van a ser preciosos entonces yo de momento os voy a dejar aquí los vestidos rojos que he encontrado de Zara pero no he visto aún vestidos de lentejuelas en ningún sitio solo o sea en ningún sitio que sean rojos he visto negros y con algún estampado extraño pero rojos con lentejuelas no he visto vamos a esperar a fin de año que seguro que nos sorprenden con una colección de toda vestidos de color rojo de lentejuelas ¿vale? pero apostaros por el color rojo porque esta temporada va a ser el color por otro lado tenemos los maxi abrigos los maxi abrigos cosa que no me gusta a mí casi nada amo los maxi abrigos yo soy una persona super friolera contra más grande es el abrigo más capas te puedes poner debajo cosa que yo apruebo y me parece fantástico maxi abrigos todo lo grande si es que con lo bonito que es a mí es que un buen abrigo que te tape bien que tú que tú digas oye que soy una reina con este abrigo aunque ocupe nada un kilómetro un kilómetro a la redonda me encanta o sea contra más grande el abrigo más capas de bajo más útil más funcional y más de todo pero también he de decir que a veces he tenido problemas con el tamaño de mis abrigos pero bueno yo apoyo esta tendencia por otro lado vamos a hablar de los tejidos de punto los tejidos de punto los conjuntos de punto y todo este tipo de cosas se va a llevar un montón me parece super guay una tendencia muy guay vale me estoy colocando bueno los tejidos de punto los conjuntos de punto me parece algo espectacular muy favorecedor no sé me encantan los cardigans han hecho muchos cardigans a conjuntos con tops debajo creo que es precioso muchas mallas muchos pantalones de punto todo esto va a ser en punto grueso pero es precioso os voy a dejar unos ejemplos por aquí que por ejemplo a mí me flipan hay uno que no me quedaría nada bien porque hija pues mira cada uno le favorece una cosa pero a mí verlo me gusta me da placer pero me alegra la vista pues eso y hasta aquí las tendencias de este año espero que os haya gustado mucho el vídeo y por otro lado quería deciros que se llevan mucho los 90 no sé si habéis visto la película Clueles si la habéis visto dejádmelo por aquí porque menuda fantasía de armario en esa película ojalá yo pues eso muchos años 90 pantalones anchitos tejanos vamos a ver muchos pantalones pero pantalones estilos años 90 prendas años 90 mucha polipiel que se me había olvidado esa tendencia la última tendencia perdón la tendencia del polipiel vamos a ver prendas de polipiel en todo tipo de cosas cosas que me parecen muy guay porque tengo una chaqueta creo que de los años 80 o así de polipiel y es maravillosa bolsos pantalones camisetas tops gorros pesqueros vamos a ver un montón de prendas de polipiel mezcladas con flecos también que me parece una maravilla y de verdad yo creo que son prendas muy versátiles que se pueden utilizar vestidos de polipiel eso es una maravilla una maravilla quien se pudiera poner un vestido de polipiel con unos buenos tacones rojos y a triunfar y un buen pintalabido rojo pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy que no me alargo más que si no os vais a aburrir así que nada nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis seguirme por instagram que por ahí os voy a subir un montón de cosas aparte se vienen cosas muy guays que no he dicho aún pero que estoy a punto de contar por ahí así que ya me puedes seguir por instagram que yo sé que te gusta el maravilla ay por cierto me llamo carla así que encantada y ya me voy a subir me llamo carla